¡Oh my God! ¡Qué cuerpo ha su mujer! ¡Dios santo con el cuerpo de esta mujer! Yo no me veo así, ¿verdad? O sea, mi avatar, o sea, mi Aba King no se ve así o sí. Y yo diciendo que se ve exagerada y capaz yo me veo igual que ella. Yo creo que sí me veo igual. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Ay, Dios, esto es otro idioma. ¿Por qué me lanzaron otro idioma? ¡Rayos! ¡Ruso! Creo que a Ruso lo conozco, no sé por qué me da la impresión. Ay, mira, un conejito. ¿Y esto? ¿Cómo rayos? ¿Cómo? ¿Me explican esto? A ver... A ver... ¿Me muero muerta? ¡Oh my God! Yo quiero esto. Yo tengo un gato. Un gato navideño, pues está más bonito el conejo. Yo quiero todo. Me voy a tomar foto, yo quiero esto. Pero... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vi lo que hizo! Mira. ¡Oh, por Dios! O sea, tiene la animación del hada chiquita y tiene puesto el disfraz. ¡Por eso está chiquita! ¡Me muero muerta! ¿Sabían que se podía hacer esto? Esto lo tengo que subir a mi canal. O sea, vean. Me muero muerta. Yo... Me muero. ¿Quiero esto? ¡Oh, por Dios! ¡Es que está hermoso! Espérame. Me siento mal. Si no hablo es porque no puedo hablar y escribir al mismo tiempo. Vamos a jugar un ratito aquí, a ver que se va a ver qué pasa. ¡Pélame! ¿Qué querías? ¿Un hombre o qué? ¡Hazme caso! ¡Me voy a morir! ¡Pasa acá! A ver, ¿qué me dice? Listo, enfermera. ¿Qué tengo? ¿Me voy a morir? ¿Cuánto tiempo me queda de vida? ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Abo esto! Cuéntame, ¿qué tienes? Pues, mire. Pues, mire. Por las ma... Por las... Por las... ¡Ay, Dios mío! No tengo ñ. Por las mañanas. Acá está. Por las mañanas. Me dan... Náuseas. Luego, por las... Por las noches. También. Dígame. Cuánto tiempo. ¡Ay, Dios mío! Mis uñas. Tiempo. Me queda. Dígame, ¿cuánto tiempo comes? Los tres. ¿Los tres? ¿Qué? ¡Perdón! ¡Ah! ¡Ah! Mis uñas no me dejan. ¿Los tres? Tiempo. ¡Ah! 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 5 ay que calor a ver que tengo un empacho por 5 veces comer mire morroso y te dan mareos bruja que come adivina ay perdón con mi dislexia real hasta la muerte ay dios me ha pedido calor voy a quitarme los audífonos porque tengo calor déjenme vigilo a mi esposo a ver si ya se haya quedado dormido en la sala voy a silenciarme para seguir grabando pero mi esposo ya se va a dormir así que voy a seguir grabando pero sin audio así que sorry pero aquí me voy a seguir así que voy a seguir grabando y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 I just I know you 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.